¿Salís? Sí, me asultaré. ¿Dónde vas? Minuto, minuto, ¿a dónde vas? Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Cosas. Acá también tenés un trabajo de chapa y pintura que hacer. O sea, son tus cosas también. Bueno, está bien, en un par de horas vuelvo y me pongo a hacer las cosas. No, 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 ¿qué par de horas? ¿A dónde vas? Estoy apurada, dale. Está bien, por eso, no perdamos tiempo. ¿A dónde vas? Tengo cosas que hacer, cosas mías, cosas mías. Andrea, tus cosas ya no son más tus cosas. Son mías también, ¿entendés? Entonces quiero saber, ¿a dónde vas? Por favor. ¿Querés que me arrodille? No, voy al ginecólogo. ¿Sola? Sí, voy a ir sola. ¿Con quién voy a ir, si no? Conmigo. Ni en pedo. No, dale, dale. Andrea, escuchá, no sabés lo que tenés. Y estás preocupada, ¿entendés? Y esto de hacerte la mujer maravilla ya me aburrió muchísimo. Bueno, me arreglé sola hasta ahora para ir al ginecólogo. Mira, es muy simple, lo que nos pasa a nosotros es real, y nos está pasando. Entonces que vos te vayas y yo me quede preocupado pensando qué tendrá, qué no tendrá, no tengo ganas. Yo quiero ir con vos. ¿Es un problema eso? No es un problema. O sea, nos quedamos acá y perdemos el turno. Vamos, por favor. Por favor. Por favor. Agarro los cigarros, pues me quedo nervioso. Máxima. Almita. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, mi amor? Acá tan temprano, más o menos. Vine a ver cómo estaba. Me pasa que traje unos churros. A ver si te levantaba un poquito el ánimo. Gracias. ¿Tu mamá cómo pasó la noche? Bien. Ella durmió. Ya no pude. No pegué un ojo. Me imagino que eso no. Igual Leo se quedó conmigo. Ya fue hace un ratito. Ah, Leo estuvo acá. Mirá qué bien. Y le contaste lo de Celestino, digo. Sí, pero él piensa que no tiene sentido que esté llorando a un extraño. Alguien que es casi un extraño. Ah, él te dijo que era... No, no me lo dijo, pero lo dio a entender. Ah, no te dijo nada. Comete un churrito, mi amor, que están calentitos. Bueno, me voy a llevar uno para el camino. Bueno, mi amor. Ay, mira. Me llevo uno para el camino. Me voy a comprar los medicamentos a... Bien, me voy a comprar los medicamentos a mamá. ¿Vos te podés quedar con ella un poquito? Sí, mi amor. Anda a hacer todo lo que tengas que hacer. Yo me quedo con tu mamá. ¿Ve? Así es. No, mi amor. Y me está al contrario. Chau, mi amor. Chau, mi vida. Chau, chau. ¿Ole cosa me llamás al celular? Sí, mi amor. Quedate tranquilo. Pero, ¿dónde está el personal doméstico que me tengo que hacer el café yo solo? ¿Una nueva? ¿Dónde está Máxima? No sé, no sé, no sé, no sé. Yo tengo cosas más importantes de que ocuparme y no del personal doméstico. No tenés un solo problema que son los Sosa. Y ellos traen aparejados todos los demás. Pero eso no va a ser por mucho tiempo. Estuve pensando en la forma de deshacerme de ellos. Para siempre. De una vez por todas. No va a ser fácil. Yo que vos no me confiaría en tu suerte. Leonardo te perdonó la vida. Leonardo es un cobarde. No tiene agallas. No las tiene ni las tendrá. No tiene agallas para matarme. Mira, él tiene una razón muy importante para no apretar ese gatillo. Alma Varela. Esto es entre él. Esto es entre Leo Sosa y yo. En todo caso, entre los Sosa y yo. Alma Varela no tiene nada que ver con esto. Mira vos. Él sabe tan bien como sé yo... ...que Alma es tu hija. Por eso te perdonó la vida. ¿A qué hora viajas para la Bahía Blanca? Porque yo tengo que hablar con ella antes de que vaya para el retiro. Sí, hablar tenés que hablar. Pero la meta no se va a ir a ningún lado. Permitime. Es como digo yo, ¿no? Él lo sabe y por eso te perdonó la vida. Sí. Yo se lo dije. No creo que haya sido una buena idea a esta altura. Alma debe estar al tanto de todo. Seguramente. Quiero proponer un brindis. No toques la botella. Un brindis. Por el plan. Y por la hipoteca. ¿Cómo que vendieron la hipoteca? ¿No ya sabes lo importante que es para mí esa estancia? Esa estancia. Yo se lo dije. Se lo dejé bien en claro. ¿Qué pasó? Alguien compró la hipoteca y ahora la debo a otra persona. Alma. Alma no puede ser mi hermana. Alma no. No puede ser mi hermana. ¿Por qué le hiciste esto, papá? Me enteré que mi papá falleció hace dos meses. Ay. Ay, qué mal. Lo siento mucho, no sé. Igual no es así. Parece que no tengo suerte. ¿No te arrepentís de no haberlo matado en su momento? No. ¿No? No, no me arrepiento. Laureano es el padre de Alma. ¿Laureano? ¿Qué? Hubiera cargado con ese crimen en la conciencia toda la vida. ¿Se lo dijiste a Alma? Argentina se tiene que encabrar de eso. ¿Qué haces acá, Juana? Todo me robaste. Primero me robaste a mi marido. Ahora me robaste a mi papá. Pero yo no pienso compartirlo con vos. Porque aunque lleven la misma sangre, vos nunca vas a ser su hija. No. ¡Adiós, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me toco entre ella y yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Tu papá está vivo y se llama Laureano Gómez Acuña. Vos no sos culpable de nada. Aquí hay un único culpable. De todo. Es Laureano Gómez Acuña. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste mentirme tan descaradamente todos estos años? ¿Cómo pudiste? Porque yo no quería que Laureano Gómez Acuña fuera tu padre. Peor es tener una madre como vos. No quiero tus explicaciones. No quiero tener nada que ver con vos. No te quiero ver nunca más en mi vida. Quiero guardarte mis caricias al regreso. Quiero llegar a amanecer.